PINOLEROS, PINOLEROS, PINOLEROS Y llegaron los príncipes Puro, puro, puro Nicaragua, papá, pero Nicaragua Los pinoleros, venimos en apoyo a los pinoleros hoy, papá Venimos de camino hacia Milwaukee, apoyar a los pinoleros, ustedes lo pueden ver ahí más adelante El carro azul que mira en el frente es el carro de Yoxan El mero profe ahí, el que dirige el equipo, José Montiel Saludos para el bijón ahora que mire el video, saludos Espero que hoy tengamos una victoria pues Venimos a grabarles un video, vamos a tener una pinche victoria bien cabrona Claro que no pueden faltar las modelitas de un principio Para poner el ambiente pues al asunto Apoyándolos 100%, vean, identificados Aquí mero Nos identificamos con la gorra, nos identificamos con la camisa Y nos identificamos Vean El mapa de Nicaragua, papá Ahí mero, vean Ahí mero Aquí traigo a la conductora también Identificada como Como pinolera Pinolera blanca Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los jugadores que van al número uno ahorita. También traemos aquí una barra de... Usted viene a apoyar al equipo, los pinoleros. Y espero que... Que hagamos todo lo mejor. Bueno, pues a la manera de hacer la oración. Vamos a orar. Vamos a conversar un poco aquí con los jugadores. Aquí estamos. ¿Cómo cree usted que le va a ayudar en el partido? Hoy tenemos fe que vamos a ganar. Está bien, está bien. ¿Contra quién estamos jugando hoy, Yuxita? Venimos pinoleros contra lobos. ¿Lobos? ¿De dónde son los lobos? Los lobos son de aquí, de mi juego, que son mexicanos. Oh, son de mi juego. Ok. Perfecto, venimos con todo entonces va. Sí, a la hora de todo. Furia pinolero, está bien viejón, está bien. ¿Usted qué opina viejón con respecto al partido de hoy? ¿Usted cree que vamos a ganar o qué? No sé que íbamos a ganar viejón. Hoy este juego es de nosotros. Con todo, ¿cómo les ha ido en los últimos partidos? Hasta la vez solo hemos perdido un partido viejón, hasta ahorita. Está bien, está bien. Entonces hoy venimos con todo, con toda la actitud. Esperamos ganar viejón. Todo viejón. Se comenzó el partido muchachos, se comenzó el partido ya. Ese era, ese era. Vista, vista, yo estoy. Vamos, dale, dale, yo estoy. Estar más debajo, más hace pie. Teme el pie. Tenemos a Harold, papá. Vamos, vamos a Harold. Venido, Harold. Vamos, Harold, vamos con todo. Tenemos a Torres en el bate. Bueno, hasta el momento vamos ganando 1-0, Yostita. ¿En qué entrada vamos a ir? Estamos abriendo la tercera entrada. Tercera entrada, ¿qué pasa ahí con la jugada de Héctor? ¿Por qué corrió a segunda? Lo que pasa es que... ¿Arriesgo o qué? No tomó la seña a tiempo, pues, y se fue a error, pues, lo que hace. Bueno, lo importante es que se va ganando, Balón. Tenemos que ir al profe. Sí, hermano. Y pienso hacer un buen trabajo, pues, para sacar este partido. Claro, con ayuda de los jugadores, ¿verdad? Y parte de inteligencia, parte de manager, coach. Claro que sí. Tenemos que mejorar un poquito en el corri, pero ahí estamos ganando 1-0. Bueno. Si Fermín batea, hacemos la segunda carrera. ¿Cómo va yo? Gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo estamos? 8-8. ¿8-8? Sí. Está bien, está bien. Bueno, el partido está 8-8, muchachos. Está celebrando porque acaban de empatar el partido. Empatado, papa. Empataron, iban perdiendo. ¿Cuánto iban perdiendo? ¿Qué vamos perdiendo? 8-3. ¿Quién era más un juego? Ah, 8-3. Sí, ahorita seguimos ganando. Ahorita se empató el juego para adelante. ¿Esto es para adentro? La fe que yo tengo es como la de Abraham, hermano. Es como la fe de Abraham, dice el muchacho. Sabía que iban a empatar el partido y a ganarlo. ¡Oh, chiqui! ¡Buen bate! ¡Sí! ¡Buen bate! ¡Buen bate! ¡Buen bate! ¡Buen bate! ¡Abran ya, abran, ey! ¡Buen bate! ¡Buen bate! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Buen, buen, buen! ¡Buen, buen, buen! ¡Entró la carrera! ¡Entró! ¡El equipo está ganando, muchachos! ¡Hasta sonó clarito, ese batazo! ¡Ahí ya la ha mandado fuera por aquellas luces! ¡Ahí están los muchachos celebrando ya la victoria! ¡Están despidiendo ya del rival! ¡Los pinoleros ganan en contra de los lobos! ¡Y usted fue el último que me eche la carrera! ¡Usted me eche la carrera ahorita! ¡Ahí la carrera el gana! ¡La carrera el gana! ¡La metete chibuín para que vean! ¡Pimera viejo! ¡Gracias a Dios por el juego que sacamos aquí! ¡Y la afición que hemos tenido hoy! ¡Agradezco al varón que nos está acompañando ahí! ¡Hemos tenido gente que nos tiró a jugar! ¡Que veníamos de menos a más! ¡Pero logramos atacar el juego! ¡Un aplauso para todos los trabajadores! ¡Ahí va, papá! ¡Ahí va! ¡Dos, tres! ¡Vino! 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 ¡Vino!